Vamos ahora con la historia del equipo The Wolf, una manada que inicia con Christian Marulanda, quien corría por afición, al que poco a poco se le fueron uniendo los demás lobos. El team de corredores tulueños The Wolf lleva tres años trotando el asfalto y las montañas de Villa de Céspedes, la historia de una manada que inicia con Christian Marulanda, que corría por fisión, al que poco a poco se le fueron uniendo los demás lobos. Actualmente tenemos aproximadamente 80 corredores, 40 ciclistas y son más o menos de 10 a 15 triatletas, pues practicantes de las tres disciplinas. Correr es una actividad simple pero a la vez exigente, no se necesita más que voluntad y unos cenis. El mayor contrincante es uno mismo, venciendo cada kilómetro por venir. También desde el año pasado empezamos con nuestra carrera, se llama The Wolf Race, es una carrera de trail running, empezamos el año pasado en la marina, tuvimos asistencia de muchos corredores del país. Para este año la realizamos en el mes de mayo, también tuvo gran acogida, la realizamos en la zona emblemática de la ciudad, en el Picacho, en parte del Jardín Botánico, y trajimos alrededor de 600 atletas, de Cali, Cauca, de Rizaralda, Quindío, de Bogotá. Entonces, esa también es la intención de nosotros, que la gente de afuera vea como Tuluá y como el Valle se ha convertido en un foco de este tipo de competencias. Así es, precisamente por la constancia, el Team The Wolf se ha creado una red de embaladores que se esparce nacionalmente teniendo representantes en Bogotá, Medellín, Cali y Buga, una comunidad de atletas fundada en Tuluá, y aunque parezca difícil correr los 12 o 20 kilómetros, el Lobo Tulueño deja muy en claro cuál es la fortaleza que mantiene la manada de pie. Bueno, realmente cuando uno ya está en esos últimos momentos de la competencia, te lleva más la cabeza, te lleva más la, como se dice, la fuerza interior de que ya vas a terminar, de que vas a lograr cumplir con el reto, entonces eso es lo que se motiva, lo que te motiva y lo que te hace terminar. Un grupo de tulueños que esparce su manada por toda Colombia, induciendo a la comunidad a los hábitos saludables y superarse a sí mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!